Aguanile, 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 Aguanile Oye, todo el mundo reza, que reza Pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será una rareza Pa' que se acabe la guerra Agua, y le, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Ay, que bongo chévere, a bongo chacha Yo traigo a guanile a rociar a la muchacha Ay, que los tres clavos de la cruz Vayan delante de mí Que le hablen y le respondan Ay, Dios, tú ves Al que me critique a mí Yo tengo Agua, y le, y mai, mai Agua, y le, agua, y le, mai, mai Agua, y le, agua, y le, mai, mai Un judío que a caballo Gritaba sin compasión O Jesús crucificado Muerto por una traición Agua, y le, agua, y le, mai, mai Agua, y le, agua, y le, mai, mai Agua, y le, agua, y le, mai, mai Bendíceme a la muchacha Agua, y le, agua, y le, mai, mai Agua, y le, agua, y le, mai, mai Ay, aguanile, aguanile, aguanile Agua, y le, dame agua Y le, dame agua Agua, y le, agua, y le, mai, mai ¡Gracias! ¡Gracias!